Hola amigos de América Latina y del mundo entero, este video está dedicado a usted amiga, amigo que está pasando por una situación difícil con su pareja, que lo dejó, que lo cambió por otra persona o que se consiguió otra amante, pare ya de sufrir, no siga sufriendo más, su orgullo cuenta, contácteme ahora mismo y en uno de mis altares haré el mejor de los hechizos vudú, vudú ancestral haitiano o africano el que usted quiera, también lo puedo tratar con magia blanca si eso es lo que quiere, si de pronto le da miedo la magia negra el vudú o la macumba, también hago entierros en el cementerio para que esa persona vuelva a su lado esa persona que lo deje a usted esté unida, atada para siempre, que llegue a sus pies como un manso cordero no lo piense más, no siga sufriendo más por amor, contácteme ahora mismo yo soy Mario Mosquera, el único brujo capaz de ayudarle con sus problemas de amor